Ay, ay, ya me cargó el... A huevo, logré pasar la misión sin la musla y soy la mera verga Hostia, a esto nunca lo he jugado, eh, dice Joder, tengo un cabrero de cojones Tenemos que encontrar esos cabrones que nos han jodido vivos Y rescatar a la verdad, jamás dejamos a un friki atrás Principalmente, primer artículo del código HOLIGAN Si, si, ya escuchamos que te encanta comértela entera Que eres re gay, ya por favor pasemos a otra cosa Mejor vamos uno por uno, yo te llevo a ver Vale ¿Verdad? 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 Bojam其á Amigos Conió, ponió, ponió Ah, mira Tengo un auto blindado y dispará Cato, cato, cato. Si, me lo dieron por terminar la mijada en el casino Mis amigos me llaman La Roca ¿Pero que ella quiere que matar o como? Dice... ¿Te gustó un sospechoso? Debajo, pues... Bueno, vamos a ver Pues bajémonos, ¿no? Ah, vale, elimínalo ¡Sabe me, The Head Hippie! ¡Kill the rest of them! ¡Ya escuché un arma! ¡No creo que... ¡Solvete! ¡Ya llegué! ¡Se está robando todo el pin! ¡Solvete! ¡Y no me! ¡Solvete! ¡Solvete! ¿Hay algo para subirme aquí en el millón? Creo que si no, no puedo subirme ¡Ahí está! ¡Ya me lo volé a todos, mija! ¡Ha sido más crack! ¡No elimines! ¡Ha llegado! ¡Mugnai ha llegado! ¡No le me he salido de la mano! ¿Qué tenemos que ir? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Távate un carro y sígueme! ¡Oh, vengo amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¡Vas a entrar! ¡Vas a entrar! ¡Vas a entrar! ¿Dónde? ¿gh Wean noise? ¿No hay algún podsumade en mi piel? Yo sígueme de mi vardır en mi aquelaquita ¡No me he existent solo! ¡Se lo工rimượng! ¡No se van a ir a entrar! No pIe! No me he hittingón por aquí Ok ¡Vas a matter com a entrar! Me he type honourando. Aую como lo es una gran golpe No, 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 no. Literalmente me aprecio que te fuiste de la misión. Porque creo que yo me salí por el wifi y no soporto. El wifi me dijo y la queso. Y le dije, ¿qué queso? Vale. Pues supuestamente sigo la misión, pero no contigo creo. Ah, ya vi al güey. Ah, ¿me escuchas? Creo que sigo la misión, pero no contigo. O sea, me sacó de tu sesión y estoy haciendo la mía. Creo, no estoy seguro. Ah, güey. Ya llegué con el líder. Ya se equivocó el tío. Coño, qué mentira que es la tuya ahora. ¿Con cuál se falta? Yo casi llego. ¿A dónde? No sé. Cuéntame. No, porque yo tengo que hacer la A porque supuestamente como me salí de tu sesión, me tiró una sesión distinta. Sí, ahí se la. Sí, ahí se la. A mí me falta la A. Cinco minutos más tarde. Vale, solo me falta la A. Si me dice que me valió pito lo que hice, pues valió pito. Ah, güey, voy a disparar en la pata y me la chingé. Ahí está. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo? Mira, pedo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿El blindado? ¿El blindado? ¿El blindado o no? ¿El blindado o no? ¿Sí? No, pero no, ¿por qué? ¿Pero lo pediste? No, pero es un signo de carro, pero no es ese ese. ¿Pero fue el carro? ¿No? Sí, pero sí, ya fui, pero no es el blindado. Vale. Ah, güey, estoy chingido más. Ya me mataron con Marito. No, no, pero no, 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 no tiene nada de blindado. No tiene nada de dupe. Te cuento, ni la A, ni la B, ni la C. O sea, me dice, vamos a llamar a alguien más importante y me tiró otro punto. Entonces, en el beso no llego y ya no. No, pero llegan, matas a todos y hablas con el chau. Y luego te apareces. Y luego, ajá, o sea, después del último. Como a estar jugando con al Mario Bros. que te dice el maldito hongo que no está la princesa ahí. Ya tienes que hacer este castillo, chupame la hija, me digo. Tres ricos doritos, después mamacita rica, preciosa de mi vida XD. Mon, malas noticias para ti. ¿Qué? Al final está complicadillo. Ah. Vale. Oye, no sé ni por qué me dejó hacer esta misión a mí, si básicamente yo ni la tengo. ¿Desbloquea? Nah. Hostia, Mon. ¿Qué? No, prepara bien, prepara bien este, este puerto. Porque lo que te va a tocar ahorita está hardcore. Vale, a ver. Ah, no, ni tonto. Ya me lo han matado todo. Pensé que iba a ser más hardcore. Ahí está. No, qué pendejo. Ya me. Sin querer apacheé el espacio y me tiré por la orilla. Ese es un segundo nivel. Ah. No, tío, sin querer apacheé el espacio y me tiré. Vale. Ya te he ido la manita, sácala. A huevo, vas a hacer. Ali, gracias. ¿Ya llegaste al final? Ya sí. Pero es que me falta. No tengo punto, güey. No, qué pasa. Yo ya maté a todos. No eliminas al jefe de hippies hasta que descubran quién me... Fue, oh, human. Vamos juntos con el amor y tranquilidad. ¿Ok? Déjame hablar con este chico. Ponme el micrófono. ¿Ok? ¿Ok? Ok, confía, fútbol, fetis. Tienes una oportunidad antes de tomarme el colador de este chico o de la chica. La RAID, los chicos en blanco. ¿Por qué has hecho con Labratt? No lo sé, hombre. No hay un modo. Pero hay algunos chicos en blanco en Isla de Estonia. No hay algún tipo de nuevo aventura de salud. O sea, no hay algún tipo de nuevo aventura de salud. Eso es lo que... Yo no... ¿Te acuerdas? Que si te están disparando y necesitas vida, oprime el tabulador y la C. Quizás te apachear la C. ¡Pi! 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 Busca el almacén de Aisland. ¡Esta madre me pusieron a buscar! Yo creo que es así. Vaya, duque. Duque, el niño. Pero no... No sé ese guante. No. Pero es que ese maldito no es el duque. ¿Cómo que no? No, espérate. No sé ese maldito car... Ah, creo que es este de... O no. ¡Hostia! ¡Este no es el duque! ¡Vete! ¡Ah! Esa que mamá dice... ¡Ve! ¡Wey! Es que aquí hay uno... Hay uno naranja, ¿no? ¿Cómo se parece que el car... Ya vamos a ver... Ha quedado el panel. ¡Es tanto pinque pedo para nada! Ok... Ha quedado el panel. ¿Qué panel? ¿Este? ¡Hostia! Me pusieron a hackear... ¡Hostia, mon! ¡Oh, puta madre! ¿Qué hackear? Tengo que ir a la corona, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, sí. Tengo que ir a la corona. Después de la corona... ...te van a poner otra cosa. ¿Sabes qué es lo mejor? Que si fallas el hackeo... ...te ponen a repetirlo desde cero. Bueno... Si es así, pues ya... O sea, no desde cero, o sea... ¡Oh, oh, oh! Good, 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 Luis. Si me haces eso, ya no juego. ¿Y te hace qué? Si me haces eso del hackeo, ya no juego. Tengo que tomar una foto. Pues aunque no quieras jugar, lo tienes que hacerme, porque es parte de la historia. ¿Qué hay que encontrar ahí? Pero no, sí, o sea... ...te han dado el hackeo, si las 5 o pueden llevar. Ay, las 5 o no me llaman. Ay, las 5 o no me llaman. Busca pruebas sobre... ...la braga. ...la braga. Aquí no, aquí no. No, no, aquí no lo quiero ir por allá. ¿Ahí? ¿No? ¡Ay, después se me hagan! ¡Cuño, uno de cinco! Me cago en todos. Ah, pero son solo fotos. Fotos por ahí. ¿Vale? ¿Hay agua ahí? Vale. Vale. ¿Qué pasa? Espérate, aquí viene gente. A huevos, me lo maté a todos. He en el comercio. Supect, perra. Espérate, les. Cruz출. ¡Qué bien, aguantate! Espésame a nosotros, ¿eh? ¿Estás bien? Tiene cualquier tipo de explica. Sí. Spot, se llama. Tengo existencia. ¿Tengo或ijos? Si tengo cero ya, yo repito, lo tengo que repetir todavía, no, ¿verdad? Eh, si te soy sincera, no sé. Tampas. Vale. Vamos, hay mucha gente. ¿Por qué no se muere ese burdudo? Ese burdudo. ¿Qué cosa? Espera para que se muera el güey. Cúrate. No. Joder. ¿Quieres llamarte? No. Ay, pendeja, no, me están disparando, me están disparando, me están disparando, me están disparando, me están disparando. Está muerto. No. No, pues, voy a decir. ¿Qué pasa con todo el médico? No. No. Me está esperando. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes repetir esto? No, solo soy... ¿Cómo se llama? ¡Seguro! ¡Ya terminé! Ahí está Ahora que puedo ir con la gente Sal de Isla, ¿vale? Bueno, estoy acá Moon Knight ¿Estás en directo? Ah, no ¿Qué dijiste? ¿El Moon que pasó? No, perdón No, perdón Le estoy contentando ¿Qué? ¡Gigi, le pensé! ¿Vos la pasé? Ya valí verga ¿Y sin ayuda? Creo que ya valí verga ya Me contó Aunque no estuvieras Me contó Ok ¡GNTů ¡GENTĘ! No, te va, vay! Artaño No, te va, vay! Y hasta ellas Quantum ��г Y Flip C Dynamic Centro Kent Quiero Move Hostia que plano mas épico